Hola y bienvenidos a su canal. ¿Recuerda este programa? Carolina Ramírez desempolva foto del pasado junto a Bariel Sánchez. La actriz de La Reina del Flow recordó sus épocas de la adolescencia con esta publicación. Foto de Carolina Ramírez con Bariel Sánchez en viejo programa Sorprende en Reques. Como es costumbre, los jueves muchos internautas buscan sus fotos viejas y las comparten con la etiqueta TVT. Throwback to Die. Pues bien, Carolina Ramírez se inspiró con esta imagen en la que también, mirando con detenimiento, aparece un muy joven Bariel Sánchez. El programa del que fue tomada la imagen era el matutino Jack el Despertador. El programa, de RCN, era la fascinación de niños y jóvenes entre 2002 y 2004, años en los que estuvo al aire. En ese momento, Carolina tenía 19 años, y Bariel tendría entre 13 y 15. Allí también participaba el actor Richard Martínez, quien falleció en 2009 por una enfermedad infecciosa que se complicó. Tanto Bariel como Carolina hoy en día son ampliamente conocidos en el entretenimiento gracias a diferentes papeles en televisión, y en cine. Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete para más noticias!